Muy buenas gente, aquí de Congelatus estamos en un nuevo vídeo y hoy chicos os traigo un vídeo repasando el documental de Day Off de Royal Rumble 2021 Para el que no lo sepa, Day Off es una serie de documentales, por decirlo de alguna manera que tiene la WWE Network en el cual nos enseñan prácticamente todo del propio día del evento en cuestión y nos enseñan imágenes exclusivas en backstage, de la llegada de los luchadores a la arena, de cómo se preparaban o de muchas cosas que nos ayudan a meternos en la cabeza de los luchadores y a saber lo que podían sentir ellos el día en el que iban a hacer algo histórico, como es ganar un Royal Rumble Así que me parece súper interesante para traeros al canal y con esto y poquito más, deja tu like y empezamos El documental comienza con un homenaje al recientemente fallecido Pat Patterson Para el que no lo sepa, Pat Patterson es el creador de la estipulación del Royal Rumble y él mismo nos cuenta en entrevistas pasadas, evidentemente, cómo se le ocurrió la idea a él y al resto de creativos de decir, vale, pues cómo podemos hacer algo diferente La idea pensada era una Battle Royale, es decir, todos en el ring y que se fueran eliminando uno a uno y el último que quedara sobre el ring sería el ganador pero claro, dijeron que querían buscar algo distinto y que eso era muy caótico entonces que se le ocurrió la idea de, pues eso, de que solera un luchador y cada dos minutos otro y otro y otro y así surgió la idea del Royal Rumble Pues vemos la llegada a la arena, al Thunderdome de los dos legendarios luchadores Edge y Christian Tanto uno como otro se ven nerviosos, se ven emocionados, se ven contentos y el propio Christian nos cuenta que él hacía apenas seis meses había rechazado la opción de volver a luchar con la WWE, pero que después de ver la acogida que tuvo entre los fanáticos el segmento que tuvo con Randy Orton, al que Randy le pegaba una punk kick en un programa de Raw que le empezó a entrar el gusanillo y empezó a replantearse lo de volver a luchar y ese día en el Royal Rumble iba a ser su regreso a un ring después vemos imágenes del arquero, del señor Damien Priest que nos dice, nervioso, que hay muchas veces que realmente no sabe si merece estar ahí porque hay gente con muchísimo talento pero después nos dice que piensa demostrar el porqué está ahí y el hecho de que él va a hacer cosas muy grandes en la WWE y acaba lanzándole una flechita al cartel de WrestleMania Después vemos al legendario Hurricane Helms el mítico personaje cómico de superhéroe de los 2000 que nos dice que para él el Royal Rumble es un evento súper especial y que es su evento favorito del año Tras esto pasamos al cantante Bud Bunny que nos enseña imágenes de sus ensayos previos al concierto, a la actuación que iba a dar cantando la canción de su último álbum Booker T en evento en vivo y también nos muestran imágenes de cuando conoce a Charlotte Flair y a Edge y se le ve tremendamente emocionado se nota que es muy fan de la WWE Después pasamos al mítico luchador, al Caribbean Cool pasamos a Carlito que también haría su regreso durante el evento y nos comenta lo nervioso que está y lo contento que está de poder volver a un ring de la WWE 10 años después pero comenta lo raro que se le va a hacer el hecho de luchar sin público aunque nos comenta que está nervioso por ver la reacción que tiene la gente y ver si de verdad lo recuerdan Y lo mismo nos muestran después con Victoria la excampeona de Divas que también regresa después de bastantes, bastantes años y aún así se sigue viendo con una forma física muy buena o sea, estaría realmente casi como para volver a luchar al ring a tiempo completo Después vemos al arquitecto, al señor Seth Rollins que también hacía su regreso después de un par de semanitas o sea, un par de meses sin aparecer en televisión y nos dice que para él es súper raro porque es el primer Royal Rumble sin público y es el evento más interactivo realmente porque entre las entradas, las sorpresas, los regresos es el evento en el que más se nota la falta del público y dice que está nervioso por volver después de 10 semanas fuera y que a ver cómo lo recibe la gente Después hay un par de secuencias de Edge y Christian preparándose realmente para la hora del evento si antes veíamos cómo llegaban a la arena y cómo empezaban a vestirse y tal ahora ya los vemos nerviosos y los vemos entrenando un poquito preparándose con los nervios previos a que realmente empiece el evento Después la luchadora de NXT, Rhea Ripley nos comenta lo talentosa que es Bianca Belair y lo muchísimo que la echa de menos desde que se fue de NXT hacia el main roster y nos comenta que está encantada de poder volver a luchar y de poder volver a competir con Bianca en el ring y dice que espera que haga grandes cosas en la WWE Después vemos las mejores imágenes de la batalla real femenina en la que vemos los mejores regresos mejores eliminaciones, mejores sorpresas y vemos finalmente a Bianca Belair ganar la batalla real y por lo tanto irá a estelarizar WrestleMania en un combate titular lo cual evidentemente la emociona muchísimo y se ve llegar a backstage y en cuanto llega backstage se derrumba todos la abrazan y ella se va corriendo a abrazar a su marido Montez Ford y nos comenta lo especial que es para ella tener a alguien como Montez como marido porque es alguien que está dentro del negocio y es alguien por lo tanto que sabe perfectamente lo que se siente y alguien que tener siempre al lado para apoyarse y para enorgullecerse el uno del otro Después de este momento tan emotivo nos enseñan la preparación de Bad Bunny para la actuación en vivo del Royal Rumble se nota que estaba nervioso y nos ponen imágenes de la propia actuación y tras ella vemos al cantante súper excitado y súper contento de haber podido cumplir un sueño de actuar en vivo en la WWE y se ve haciéndose una foto con el Rey de Reyes Triple H Después vemos a los miembros de New Day enseñándonos su vestimenta su wearing ring para esta noche que es en especial dedicada a Brody Lee que tiene por toda la vestimenta fotos de Brody incluso un momento mítico en el que Luke Harper cuando era miembro de los Bloodgeon Brothers le hizo una powerbomb a las escaleras del ring a Xavier Woods entonces Xavier quiso llevarla en las propias botas el momento en el que Luke le hizo la powerbomb y se les ven muy emocionados y nos dicen que echan de menos a su amigo Después vemos a Edge súper nervioso antes de entrar al ring y nos comenta el propio Christian que había visto muchas veces nervioso a Edge pero nunca de esta manera después nos muestran en una secuencia imágenes de los mejores momentos de la batalla real como la participación de Carlito el debut de Damien Priest la eliminación de Kane la eliminación de Hurricane Helms la vuelta al ring de WWE de Christian y su abrazo emotivo en el ring con Edge y finalmente la victoria del Rated R Superstar después de 11 años de sufrimiento irá a estelarizar WrestleMania 37 por un campeonato mundial el documental acaba con una entrevista a Edge después del evento en el que se le ve súper emocionado y nos dice que va a intentar parar de psicoanalizar todo y parar de preguntarse el cómo y el por qué y el cuándo y que va a intentar disfrutar todo el proceso y parar de analizar y analizar por qué y por qué y todas estas cosas y simplemente y aquí acaba el documental chicos hay muchos más de muchísimos más eventos si queréis que los traiga ponedmelo en los comentarios ojalá os guste mucho este vídeo quiero que que me pongáis si os gusta si no y que más documentales de WWE queréis que comente y con más tipo con más chicos nos vemos en la próxima adiós adiós